¡Gracias por ver el video! UCTV Noticias Autoridades universitarias de la UC juramentaron equipo directivo Fase UC realizó jornada de concienciación y humanización Universidad de Carabó entregó lentes a estudiantes Autoridades de la UC juramentaron esta semana al equipo directivo de esta casa de estudios En un acto realizado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario Las autoridades rectorales juramentaron y ratificaron a directores, subdirectores y coordinadores De las distintas dependencias administrativas de la UC La Universidad de Carabobo, representada en sus cuatro autoridades rectorales Y también en sus siete decanos Le estamos dando nuevamente, expresando nuestro agradecimiento a este maravilloso equipo humano Sin quienes hubiese sido imposible llegar a la culminación de seis años de logro institucional Así sentimos que ha sido esta gestión en estos seis años Toda vez que gracias a ese equipo humano que nos ha acompañado Unos ya pasaron, otros permanecen y otros, como tú lo decías, se incorporan el día de hoy Lo importante es entender que de este trabajo en equipo, que de esta realmente unidad En cuanto a la manera de sentir y construir universidad Efectivamente depende el éxito de cualquier gestión Señaló que próximamente presentarán a toda la comunidad universitaria, regional y nacional Los alcances de estos seis años de gestión Están trabajando en un compendio Vamos, así como lo explicó muy bien la directora general del rectorado, la profesora Rudillada En un muy, muy, muy apretado resumen Porque son muchas nuestras direcciones, pero mucho más un logro Vamos a hacer un trabajo bien importante Que vamos a presentar a la comunidad universitaria A la comunidad regional y también a la comunidad nacional Consideramos que el contenido de ese trabajo recoge al mismo tiempo de logro Una gran propuesta al país de soluciones Ver cómo esta universidad se ha podido crecer y ha podido crecer en las dificultades Cómo esta universidad, ante las vicisitudes, ha presentado realmente propuestas a las comunidades y a su entorno En el evento se reconoció con el botón de honor al padre Peter Fernández, a Lourdes Núñez y a Raquel Infante de Horta Por su amplia y destacada trayectoria al servicio de toda la comunidad usista La Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Carabó entregó lentes a estudiantes de esta institución 159 bachilleres fueron beneficiados con el 100% del costo de estos lentes correctivos Ramón Bravo, subdirector de la DDE, explicó que esta ayuda se realizó luego de un estudio socioeconómico Hecho a los estudiantes que lo solicitaron Este operativo se realizó con iniciativa coordinada con la rectora Yesidio de Romero En diciembre del año pasado iniciamos la fase de preparación Que comenzó con un estudio socioeconómico a más de 200 estudiantes De donde la trabajadora social determinó cuáles eran los 159 estudiantes que reunían dos requisitos Primero que lo necesitaran por razones de salud Y segundo que su situación económica ameritara que la universidad hiciera un esfuerzo por ayudarlos Bravo indicó que los estudiantes usistas que requieran de lentes correctivos Pueden pasar por las oficinas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil Ubicadas en la avenida Universidad Los estudiantes que todavía necesitan lentes y que no pudieron participar en el operativo Pueden ir de lunes a viernes, se entrevista con la trabajadora social y hacen la solicitud Dependiendo del presupuesto que tengamos por mes Se le dará o el 100% o un porcentaje para que cubra la totalidad de los lentes Iván Uzcategui, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes Agradeció la ayuda en nombre de los bachilleres beneficiados Tendonos queda más que agradecer a este importante y significativo aporte Que está haciendo la Universidad de Carabobo En este caso agradecer a la Dirección de Desarrollo Estudiantil A la directora, al subdirector Ramón Bravo A la rectora, quien ha hecho todos los esfuerzos Pese a los déficits presupuestarios Al tan golpeado presupuesto de la Universidad de Carabobo En esta inversión de más de un millón de bolívares Para la adquisición de los estudiantes de lentes Para los estudiantes que necesitan lentes correctivos En la entrega estuvo presente el profesor Pablo Aure, secretario de la UCED En representación de la rectora, Jessy Divo de Romero Acompañado de directivos de la DDE Con el apoyo de Insalud, la Unidad de Atención Médica Integral De la Universidad de Carabobo Emitirá certificados de salud para toda la comunidad en general La Universidad de Carabobo en fusión con Insalud Creó un proyecto que por sí es interesante Porque no solamente vamos a abarcar lo que es la colectividad universitaria Sino lo que vendría siendo en condiciones de salud a la comunidad en general Lo que hace que este proyecto se inicie a partir del 9 de febrero Aunque ya las citas están en red Ustedes simplemente ubican, es un proceso muy sencillo Ustedes ubican la página de Insalud Ubican la cita para lo que sea de emisión de certificados de salud Manipulación de alimentos y de salud mental Ubican cuál es el certificado que se va a realizar Y ubican UAMI, UAMI Universidad de Carabobo Inmediatamente se le va a alojar un formato nuevo Donde van a imprimir los dedos de su casa, el usuario Y posteriormente eso lo van a llevar al centro a partir de las 7 de la mañana Es importante destacar que nosotros vamos a tener un horario corrido Me explico, si ese día es la cita y de repente el usuario no puede asistir en el transcurso de la mañana Tiene la oportunidad de asistir hasta la tarde o un horario como aproximadamente hasta las 5 de la tarde Trabajadores universitarios esperan que el gobierno nacional inicie pronto la discusión del nuevo contrato colectivo Pedro Lazio, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la OCE Indicó que las federaciones nacionales ya se han reunido con el Ejecutivo Nacional para iniciar las discusiones Ya se han dado reuniones con la Federación Nacional, la cual nos ampara a nosotros Que es FETRA-UVE, que es la Federación de Trabajadores de la Universidad de Venezuela Conjuntamente con el Ejecutivo Nacional Y dándole, dándole, tomando la palabra del presidente de la república Cuando tuvo en la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que le dio Que dio y autorizó que se discutieran las contrataciones colectivas vencidas En este caso de la Universidad Nacional Le puedo decir que ese día se le dio un 15% al salario mínimo Lo que quiere decir que la tabla de los trabajadores de las universidades Tienen que comenzar en base a ese sueldo con ese 15% Más un 65% que iba a ser tomado como base a la inflación acumulada del año 2014 Que fue del 65% De allí van a comenzar las discusiones de nuestra contratación colectiva Eso se va a extender a cada una de las cláusulas económicas Que nos amparan nosotros los trabajadores de las universidades Como es la prima de hogar, como es la prima por hijo Como es la prima de grado académico También les puedo decir que en lo que respecta al ticket de alimentación Estamos solicitando que sean los 30 días por unidad tributaria completa Señaló que se reunirán con el resto de las federaciones del personal docente y obrero Para presentar una propuesta conjunta Nosotros el día de mañana nos vamos a trasladar a la ciudad de Caracas Donde vamos a tener otras reuniones con las federaciones Esa federación, la federación FETRA-UV que encierra el personal administrativo Va a mantener reuniones con la federación de los profesores Que es un fenestrado y FEDACIMPRE Se va a llevar una opción única Yo creo que en los próximos días ya se está introduciendo Ante el Ministerio del Trabajo que se instale esa mesa de discusión Momento de hacer una breve pausa Enseguida continuamos comentando para ustedes las noticias universitarias UCTV Noticias UCTV Noticias La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabó Considera que es urgente que el gobierno nacional defina sus políticas económicas En rueda de prensa el decano de Fases Benito Jamedian Acompañado de autoridades universitarias, profesores y estudiantes Presentó un documento en el que se plantea La necesidad de que el Ejecutivo Nacional Presente acciones concretas Que permitan levantar el sistema económico venezolano Es tiempo entonces para por la situación límite presente De una acción integral de cambio a una plataforma de acción institucional Y a la toma de decisiones del gobierno que reconduzcan al país A una gestión idónea para generar los cambios estructurales necesarios Para así lograr mejorar los resultados La Universidad de Carabobo por intermedio de su facultad Ciencias Económicas y Sociales Somete a la consideración de la Nación la siguiente iniciativa Primero, la inmediata convocatoria de una reunión De los distintos exponentes de propuestas relativas A la situación económica nacional integral Con abstracción de su posición institucional, social o política En el propósito del logro de una posición concertada Sobre una agenda económica nacional Segundo, la propuesta inicial de nuestra parte En esa reunión de una agenda de discusión Que incluya un punto de partida para el mejor diagnóstico Un programa integral de acción y un plan de instrumentación Que nos permitan generar propuestas claras y pertinentes Del plan económico nacional de gobierno Tercero, la difusión del presente documento Un pronunciamiento como punto de partida Del cual estamos realizando el día de hoy Para activar este proceso necesario Y urgente de transición política y económica Que garanticen llevar a Venezuela A una senda de crecimiento económico Consolidada en sus instituciones Formales o informales Que recuperen y fortalezcan el sistema democrático nacional Por su parte, el profesor José Ángel Ferreira Vice-rector administrativo de la UCI Señaló que los expertos de la universidad Siguen a la orden del Ejecutivo Para ayudar con sus conocimientos En la búsqueda de soluciones Y como estamos preocupados por eso Vamos a decir, extendemos nuestra mano Para decir, aquí está nuestro apoyo Aquí está nuestro intelecto Aquí está nuestro talento Aquí está nuestro conocimiento Para la orden en cualquier proceso de transición No traumática Que permita justamente el país enrumbarse Y estamos extremadamente preocupados Porque pasan los días Y no vemos las acciones pertinentes Estratégicas, integrales, sistémicas Que hay que tomar para que la nación eche adelante A pesar de los escenarios financieros Proyectados para este año El optimismo debe prevalecer en los usistas Para sobrellevar y salir adelante con éxito Frente a las incertidumbres planteadas Así lo aseguró el profesor Ulises Rojas Vice-rector académico de la Universidad de Carabobo Durante su intervención en el programa Al día con la UCI Mira, nosotros hemos sido Y seremos siempre optimistas por naturaleza No sin estar despegado de la realidad Eso nos lleva a hacer siempre un trabajo positivo O sea, nosotros tenemos la responsabilidad De conducir a esta universidad Y yo la tengo de la conducción académica De esta universidad A la razón de ser de la universidad Y yo asisten las condiciones difíciles Lo más difíciles posible Yo siempre tengo que crear algún aspecto Para que mi universidad no se estanque Y mucho menos retroceda Aún con los gravísimos problemas económicos Porque este año Desde el punto de vista real El presupuesto No los disminuyeron No los disminuyeron Alrededor de un 30 Un 40% Y en otras notas Les contamos que universitarios Rechazan la resolución Del Ministerio de la Defensa Que autoriza a funcionarios militares Reprimir protestas Con el uso de armas de fuego Estudiantes, profesores Y autoridades universitarias Rechazaron esta medida Publicada en la Gaceta Oficial De este martes 27 de enero El profesor Pablo Aure Secretario de la UC Y experto en Derecho Constitucional Señaló que esta resolución Va en contra De lo establecido En la Constitución Bolivariana De Venezuela La resolución número 8610 Es una resolución Que atenta Contra alguno De los principios Fundamentales De los sistemas democráticos Una resolución Que establece Que la Fuerza Armada Para el control Y represión De las protestas Pueden utilizar Armas letales Eso no solamente Contraría La Constitución El espíritu De la Constitución Que consagra Nuestros derechos humanos Fundamentales El derecho A manifestar A protestar El artículo 68 De la Constitución Establece Expresamente Que se prohíbe La utilización De armas de fuego Y sustancias tóxicas Para el control De las manifestaciones Esta normativa Que está En esta Gaceta Oficial Es nula De toda nulidad Porque va En contra De nuestros derechos Fundamentales Contra el principio De progresividad Contra la Constitución Nacional Inclusive Contra resoluciones De la propia Organización De las Naciones Unidas Cuando señala Cómo debe ser El comportamiento De la policía O de los organismos De seguridad En el control De las manifestaciones El artículo 25 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Dice Que todo Acto Emanado Del poder Público Que soslaye O menoscabe Los derechos Contemplados En la Constitución Es nulo Pero no solamente Que es nulo Que aquellos funcionarios Que lo dicten O que lo cumplan Incurren En responsabilidad penal Civil Y administrativa Por su parte Daniel Coronel Dirigente estudiantil Señaló que el deber De las fuerzas públicas Del estado Es velar Por la seguridad De las manifestaciones Es parte De estos organismos Y de los cuerpos De seguridad Brindarnos seguridad A nosotros Porque el derecho A marchar Es un derecho A la protesta Nosotros le decimos No a esta resolución Nosotros le decimos No a este acto De violencia Porque nos parece Un acto de violencia Nosotros le decimos No a este miedo Que quieren inculcarnos Y la Facultad De Ciencias De la Educación De la Universidad De Carabó Realizó la décima jornada De concienciación Humanización Y preservación De la planta física Como parte De sus prácticas Docentes Estudiantes De los últimos Semestres De fase Participaron En esta actividad Que tiene como objetivo Fomentar Los valores humanos Ya llevamos Diez semestres Realizando Este esfuerzo Mancomunado Por fortalecer Todo lo que es Una nueva imagen Institucional Visionada Desde la práctica De esos valores Humanos Institucionales En los cuales Nosotros Tenemos muchísimas Esperanzas Y todavía nos falta Mucho por alcanzar Pero evidenciado Hoy que nuestros Estudiantes Están Ya consolidando Esa visión Que hemos tenido Todo un recorrido De mensajes En cuanto A valores Y principios De nuestra Universidad Y de nuestra Facultad Teniendo siempre Como norte Que somos una Institución Formadora De docentes De manera pues Que esta jornada Trasciende De lo que es Actividades De mantenimiento Pintura Limpieza Todo lo que es Preservación De la planta física Trasciende entonces A buscar Concienciar A toda nuestra Comunidad No solamente La comunidad Estudiantil Sino también Docentes Administrativos Y obreros De manera pues Que podamos Humanizarnos más Durante estas jornadas Los estudiantes Realizaron Carteleras Y pancartas Que promueven La paz La solidaridad La sana convivencia Y la conservación De los espacios En la actividad Se atendió también A los perros Que conviven En este recinto Universitario Con el apoyo Del equipo De Azoguao Primero que nada Comenzamos por La parte De concienciación Hicimos Un conversatorio Donde se presentaron Información audiovisual Sobre lo que es El cuidado De las mascotas Sobre la responsabilidad Social De los venezolanos Con el medio ambiente Y con las otras criaturas Que comparte con nosotros El planeta Y luego Estamos haciendo Esta jornada Que implica Higiene Desparasitación Campaña Contra pulgas Y garrapatas Se están haciendo Identificación De los caninos Que están en la facultad Esto también Nos permite Tener un cierto control Sobre una población Que ya ha sido Previamente Esterilizada Que tiene sus vacunas Y que están Digamos En condiciones Acordes La idea sería Que ellos pudieran Conseguir un hogar Pero en algunos casos Que sabemos Que ya son perros adultos Que están acostumbrados A estos lugares A estos espacios Están adaptados Por lo menos Que estén en buenas condiciones Para la seguridad De los propios estudiantes La Dirección de Recursos Humanos De la Universidad de Carabó A través del Departamento De Capacitación Y Adiestamento Realizó un curso De COASH Dirigido a directores Y coordinadores De esta casa de estudios El objetivo Es darles herramientas A estas personas A estos directores Jefes de sección Etcétera Para Poder tener Mejores relaciones Con sus colaboradores Realmente No solamente Esto es aplicable Acá Dentro de la Universidad De Carabó Esto también se puede aplicar Fuera de la Universidad De Carabó Entonces Te permite tener Una evolución Como persona Porque Ya entonces Empiezas A identificar Cuando Te están entregando Una afirmación Cuando te están entregando Un juicio Y los juicios Hablan Es de nuestras Propias realidades A entender La importancia Que tiene Que no somos Observadores Únicos Sino que somos Observadores Múltiples Y que la verdad Tuya Es diferente A mi verdad Entonces Eso me va a permitir Tener mejor relación Por supuesto Con mis colaboradores Porque la verdad No es mi verdad No es absoluta Es la verdad También de él De acuerdo a su propia historia De acuerdo a su propia experiencia De acuerdo a sus propias vivencias Como tal La universidad de Carabobo Se muestra inalcanzable En los 17os juegos deportivos nacionales De institutos universitarios 2015 Que se están realizando en Barinas La universidad Se organizó de la mejor manera Para obtener este campeonato Por tercera vez consecutivo Y quinto A nivel de la historia De los juegos Llevamos una Una delegación Aproximadamente De 530 personas Conformado entre Atletas Delegados Entrenadores Para médicos Personal de logística Tenemos una preparación Que hicimos Bien improvisada Motivados Que los juegos Fueron propuestos En el mes de diciembre Para enero Pero estando lo mejor De nosotros Y punteando Desde el inicio De la competencia La primera avanzada Se están realizando 8 disciplinas deportivas Con respecto al ajedrez Estamos punteando En el femenino Y vamos en el cuarto lugar En el masculino En la disciplina De voleibol Ya pasamos a semifinales Tanto masculino Como femenino En el kick in ball Pasamos a la siguiente ronda De madera invicta En el tenis de mesa Nos ha ido muy bien Campeones por equipo Femenino Subcampeón masculino Campeón en el doble Femenino Subcampeón en el masculino Subcampeón en el mixto Les recordamos Que estas informaciones Y muchas más De la programación De UCTV Las pueden ver A través de nuestras Redes sociales Tales como Facebook y Twitter Y también pueden Volver a ver este programa A través de nuestro canal En YouTube UCTV Web De esta manera Finalizamos Nuestro resumen Informativo semanal Les acompaño Francis Alcedo Farfán Y la invitación Es a que sigan En compañía De nuestra programación De nuestra programación De nuestra programación De nuestra programación UCTV Noticias